En el día de hoy debían comenzar las clases en la provincia de Santa Fe. Se llevó adelante la primer jornada de paro por parte de los gremios Sanzafe y Sadov. Fue en la capital de la provincia, frente al Ministerio de Educación, justamente. Vinieron de diferentes puntos de Santa Fe, desde el norte hasta el sur provincial. Todos reclamando lo mismo, el aumento del salario, el no pago del impuesto a las ganancias. Es un pedido muy fuerte este que están haciendo los docentes, sumado a las condiciones laborales. Una convocatoria que fue masiva nuevamente por parte de la docencia santafesina. Estuvimos trabajando en el lugar, buscamos conceptos de los involucrados, de los docentes. Que nos remarquen qué pasó, por qué 11 años consecutivos las clases no arrancan en día y forma en la provincia de Santa Fe. Esto nos pudieron decir. Lo que no alcanza y que no alcanza por una crisis de inflación gigantesca en este país. Dar clases significa ir a escuelas sin estructura, sin infraestructura, con condiciones. Lo que tampoco nos realizamos en que haya usos supercoblados. Sin gas, sin agua, sin bus, muertos de calor y muertos de cierre de invierno. Lo que significa dar clases en esta provincia y creo que acá es también. Estamos acá diciendo que la propuesta salarial es insuficiente. Con una propuesta paritaria nacional que pone como piso, como piso, un 60% del aumento del salario, el gobernador pretende que nosotros nos conformemos con el 3,5%. Recalco, recalco, el 60% es el piso. Y estamos muy lejos de lograr lo que necesitamos para poder llegar a las clases. Los responsables que no me ha presido es el gobierno de la provincia de Santa Fe. Los docentes reclamamos paritaria desde el medio de diciembre y decimos el primero de febrero que necesitábamos sentar a discutir un aumento real del salario. No 11 días hábiles antes de comenzar a la clase. Los responsables del gobierno de la provincia de Santa Fe y de la educación. ¿Les molesta, digo, que por ahí se use políticamente este tipo de frases? Por supuesto, porque somos los docentes de la escuela pública, junto con los centros de salud, hospitales de la provincia, somos los que se mantienen en pie gracias a los trabajadores, gracias a los maestros y a los trabajadores de la salud. El gobierno no indica que se los puso en educación. Nosotros han sabido que la acción de tantos de ministros de trabajo, de tantos de policías, de tantos de cifras, de medidas y de trabajadores de fuerza. De medida es el ajuste que ellos están aplicando en la educación. Salarios por debajo de la niña pobreza. Sin presupuesto educativo. Con un presupuesto para darle comer a los chicos en los comedores de 180 pesos. Donde hay escuelas que no tienen gas, que no tienen agua. Hay escuelas que no tienen banco para que los chicos se sienten a estudiar. Hay escuelas que dan clase en formato burbuja cuando yo volvimos a la presencialidad. Les decimos a todas las familias que acompañen este reclamo. Somos trabajadores igual que ellos. Y aparte, acompañándose el reclamo, estamos definiendo la escuela pública, que es la escuela pública de todos y todos. Gracias. Digo, qué sensación. Ayer hubo un comunicado del Ministerio de Trabajo diciendo que si los gremios se sentaban y levantaban la medida, iba a haber una nueva propuesta salarial. ¿Cómo ven la medida que va a venir la semana que viene? La medida que va a venir la semana que viene siempre estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a alcanzar nuestras condiciones salariales y condiciones de trabajo. La nueva propuesta no solamente del Palacio, sino de la plan del 5, también tiene condiciones que tienen que ver con la realización escolar. Y en ese sentido decimos que esas cuestiones que tienen que ver con la multiplicación de nuestra estructura del puesto salarial, quieren estar acá con más, con el 30% y se tienen que tomar el tiempo para hacerlo. No puede haber escuelas de primera y escuelas de segunda. La experiencia hay en escuelas de primera, de segunda y tercera. No hay igualdad educativa, no se pierde la igualdad. No solamente creamos con nuestro salario, con los servicios materiales, sino con los servicios de trabajo, con los servicios de aprendizaje de nuestras chicas y chicos. Y le decimos al ministro José, que nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero hasta ahora no lo hubo, porque estamos en la calle y estamos luchando y tenemos orgullo de haber conseguido todo lo que conseguimos en esta provincia, en los trabajadores, en los trabajadores, en los pacientes. Gracias por ver el video.